Muy bien, vamos a empezar con la meditación, les pido por favor, vamos a hacer esto, les pido que retiren su espalda del respaldo por unos segunditos, si su espalda está mal, no lo hagan por favor, está en intención, si tienen problemas con su espalda, quédense con la espalda recostada en el asiento, de lo contrario, ¿por qué hacemos esto? Porque esto me mantiene en mi adulta, me anclo en mi columna y eso me va a permitir no estar en el niño ni estar en el juzgador del padre, simplemente en mi adulto, ¿ok? Entonces, por favor, cierren sus ojos, si tienen sus manos cruzadas o sus pies cruzados, por favor, descrúcenlas Y sin importar la historia que tengamos con papá, vamos a sentir como nuestro corazón se abre y se dispone a la intención de tomar a nuestro padre Dejamos que nuestro cuerpo se relaje Sentimos nuestra respiración Y ahora, sin importar si conocimos a papá o no Si está vivo, si está vivo o no Si la relación es buena o no Si se quedó a nuestro lado o no Pongo frente a mí a esa figura o a esa silueta O simplemente el sentimiento de poner frente a mí a mi papá Y dejamos que nuestro cuerpo sienta Puede que el cuerpo sienta tristeza, dolor, enojo, miedo Honramos nuestras emociones, sintiéndolas, mientras visualizamos o imaginamos a papá Y decimos Querido papá Te veo Y si lo que sentimos es dolor, tristeza o enojo Decimos papá, aún me duele Y sentimos nuestro dolor Sin drama Simplemente lo sentimos Y ahora Le decimos a papá Todo eso Sucedió En el pasado Y hoy, querido papá Elijo El presente Papá Papá Desisto De seguir En el reclamo Con todo lo que me pudiste dar Con todo lo que no me pudiste dar Con tu historia Querido papá Te digo Sí Gracias por darme la vida Hoy, papá Hoy, papá Hoy, papá En ti Puedo ver La fuerza de la vida Con lo poco Con lo poco Y lo mucho Me diste la vida Y eso Es suficiente Siente Querido papá Querido papá Puedo decir Sí Sí a la vida Puedo decir Sí a la vida Hoy elijo Darte un lugar De amor De amor Y de respeto En mi corazón Papá Te libero De mi dolor Y me libero De este dolor Para poder Para poder Ir a la vida Gracias Por darme la vida, papá Ya puedes Ocupar El lugar Que te corresponde En mi corazón Como mi padre Si tenemos Un padre Si tenemos Un padre adoptivo También A él le decimos Gracias Por darme amor Y por acompañarme En la vida Tú Mi padre adoptivo También Tiene Un lugar En mi corazón Y desde ahí Sentimos Como nuestro corazón Se abre Y se reconcilia Con algo más grande Envueltos Y acompañados Por algo más grande Desde la intención Amorosa Algo En nosotros Ocupa Un lugar Algo En nosotros Se hace más fuerte Y agradecemos La vida Tal Y como es Le decimos Y le decimos A todo lo que fue Tal Y como fue Le decimos Sí 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 a los conflictos Sí a las carencias Sí a la abundancia Sí a la felicidad Ahora Mi corazón Se abre Algo más grande Diciéndole Sí a la vida Con la fuerza De mi padre Mantenemos Mantenemos nuestros ojos cerrados Y ahora en silencio Quizás solamente Van a escuchar Sin repetir Pero van a escuchar Con un corazón abierto Uniéndonos todos En la oración Y en esa fuerza Ante algo más grande Podemos Volver nuestro respal Nuestra espalda Al respaldo Para relajarnos un poco Y conectarnos Con la energía La fuerza De Dios Abrimos nuestro corazón Y unidos Decimos en silencio Y si lo quieren decir En voz alta también Amado padre En el nombre de Jesús Te pido Que sanes en mí Todo lo que me impida Tomar a mi padre Señor Señor Sana en mí Todas las heridas Que me aten Al pasado Ilumina mi alma Para poder ver a mi padre Con nuevos ojos Reconociendo En él El regalo de la vida Tomando el aprendizaje El mensaje Que sus aciertos Y sus errores Han dejado En mí Padre Libérame De toda atadura Que me impida Aceptar a mi padre Tal y como es Tal y como fue Que tu infinito amor Libere de mí Toda resistencia A darle a mi padre Un lugar en mi corazón Reconociendo Y aceptando Que él Es el padre Adecuado para mí Y para la evolución De mi alma Que el amor Poco o mucho Que mi padre Me dio Se multiplique En mí Y su fuerza Me acompañe En todo momento Amado Señor Que la fuerza sanadora De tu espíritu Llene mi corazón Para poder Desde mi intención Amorosa y adulta Abrirme a la reconciliación Con mi padre Y con toda su fuerza masculina Que habita en mí Ante ti Señor Pongo mis miedos Mis enojos Rencores Reclamos Tristezas Todo mi dolor Todo mi deseo De culpar Y mis debilidades Confiando En algo más grande Y abriendo mi corazón Hacia la vida Ayuda a mi niño O a mi niña A sanar Y libérame De caer en la tentación Del reclamo De la culpa Y de la queja Ayúdame a vivir Con gratitud Ante la vida Y en especial Ante todo aquello Que no pueda entender Te pido con humildad Tomando en cuenta Tomando en cuenta Mi intención De sanar mi historia Con mi padre Que abras en mí Ese espacio De respeto Y de amor Hacia el hombre que Junto con mi madre Me dio la vida Y pueda a la vez Reconciliarme Con todo lo masculino En mi sistema familiar Padre Sé y confío Que en ti Y contigo Todo es posible Y ahora Tomado De tu mano Le digo Sí a mi padre Y lo llevo en mi corazón Te lo pido En el nombre De nuestro amado Jesús Amén Gracias padre Y dejamos que esta fuerza Más grande Mueva en nosotros Todo aquello Que por años O generaciones Hemos venido Cargando con un peso Que es más grande Que nosotros Y lo entregamos A esas manos grandes Desistiendo De seguir En el pasado Y dejamos Que la fuerza del Espíritu Del Creador De Dios Nos impulse Y abra ese espacio Para nuestro Padre Para nuestro Padre Sentimos la fuerza De nuestro Padre Y nos sentimos Tomados de la mano De algo más grande Que nos acompañará Día con día A sanar nuestra historia Y a sanar Nuestro sistema familiar Reconciliándonos Y abriéndonos Hacia algo Más grande Hacia la vida Y todo lo bueno Que la vida Tiene que ofrecernos Desde mi corazón Honro Honro el sistema familiar De cada uno De los que están presentes Honro el sistema familiar De Carolina Alcázar Honro a mi madre Y a mi padre Y a mi sistema familiar Honro el sistema familiar De cada uno De los que habitan En mi país Honro a mi país Y le doy gracias Gracias Infinitas al Creador El que haya abierto El espacio En cada una De estas almas Que quieren Y si pueden Y ya pueden Sentir la fuerza de su padre A través De la reconciliación Que así sea Gracias Que así sea Que así sea vamos abriendo nuestros ojos poco a poco y quizá nuestras almas se sientan en resguardo estamos movidos por algo más grande en nombre de mi sistema familiar Carol gracias por este espacio gracias a cada uno no solamente por estar aquí presentes por escuchar el programa todos los días por escuchar a los compañeros que con la mejor de la intención van y comparten sus experiencias y sus conocimientos para que nosotros podamos tener una mejor vida gracias a todos de verdad desde lo más humilde de mí por la intención de querer sanar sus sistemas ustedes y nosotros somos quienes vamos a ir haciendo la diferencia y podemos decir yo hice lo mejor que pude y di el gran paso con valentía para poder cambiar mi historia muchísimas gracias gracias Juan aplausos 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 aplausos